El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos, Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, No me molestes, la puerta está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y los da por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¡Qué Padre entre vosotros! Cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pez, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima a nuestra Madre. Hermosa explicación de Jesús, queridos hermanos, el día de hoy sobre lo que significa ser Padre, y Dios nuestro Padre. Empieza Jesús con una parábola, que es una caricatura. Normalmente nosotros, si nos cierran la puerta y no nos abren, no somos tan pesados. Pero Jesús exagera las cosas, y efectivamente es para podernos enseñar de una manera muy popular lo que puede pasar. Efectivamente, si hay muchísima confianza, uno puede hacerlo de la parábola. Insistir, insistir, en la casa del amigo, porque sabemos que es un verdadero amigo, y por eso también te cierra la puerta y te dice, no me molestes. Hasta que, a tanto, a tanto golpear la puerta, a tanta oportunidad, el otro se levanta. Y te va a atender lo que te pide. La parábola del amigo importuno. Esta parábola, Jesús la utiliza como introducción para decirnos, vamos a ver, si un amigo te atiende por la fuerza, porque no te atiende porque tiene ganas de atenderte, sino a fuerza de que ya le molestas. Y dice aquí Jesús la conclusión, si ese amigo no se levanta por ser amigo, se levantará, por lo menos, por sacudírselo a ese tipo que le está tocando la puerta. Y entonces Jesús, con esta parábola tan popular y tan asequible a entenderla, nos introduce en esta serie de sentencias lapidarias y que expresivas. Pedid, dice Jesús, y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Y entonces va introduciendo a la gran exhortación. ¿Qué padre cuando un hijo le pide pan, le da piedra? ¿O qué padre si un hijo le pide un pez, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Aquí está, ¿no? ¿Qué papá? ¿Qué papá puede hacer eso con su hijo? Y entonces, arremete más Jesús, es mucho más agresivo, y nos dice a nosotros, ustedes, dice, que son padres. Y comparado con el Padre del Cielo, ustedes no merecen llamarse padres, en ese sentido. Ustedes dan cosas buenas a sus hijos, y ustedes comparados con Dios, vuestro Padre, ustedes son malos, porque Dios es infinitamente más bueno. Si, a pesar de esa distancia infinita, que les separa de Dios, esa diferencia infinita, ustedes son buenos, y a vuestros hijos les proveen, cuánto más vuestro Padre del Cielo. Aquí está. Cuánto más vuestro Padre del Cielo. Una magnífica catequesis de Jesús. Jesús tiene este gran don de hablar al pueblo de una manera tan sencilla, y tan asequible. Tiene la diferencia del apóstol San Pablo. San Pablo tiene grandes discursos, y muy abstractos, muy profundos. Pero Jesús va al cimiento, y entonces con una parábola, lo entiende el sabio, lo entiende el sencillo, lo entiende todos. Y son magistrales, magistrales. Esta parábola, queridos hermanos, una invitación, fíjate, a entender a Dios. Dios tiene una característica, aquí Jesús nos lo dice, una característica propia, propísima, de un padre, de una madre. Y es la providencia. Ser providente. Un papá, una mamá, el sentimiento que domina en su corazón, es vivir para sus hijos. Y les provee. No porque sea trabajador, no porque le obliguen, sino porque está en sus entrañas. Proveer a sus hijos. Proveerle a sus necesidades. Vivir para satisfacer sus necesidades. Como la besilla que va en busca de provisiones, y le lleva en la boquita a sus polluelos. Es algo que es con natural. Y eso que es con natural, Dios lo ha puesto en los papás. Y eso que hay en los papás, lo tiene Dios en grado infinito. Y estas palabras de Jesús, son una invitación a mirar a Dios así. A sabernos que Dios no nos abandona. No puede abandonarnos. Le es imposible abandonar a sus hijos. Le es imposible. Como a un papá, le es imposible abandonar a sus hijos. Si un papá se desentiende de sus hijos, es que está quebrado. Ahí hay una ruptura en su ser. No. No. O sea, eso no es padre. Y por otra parte, esta gran palabra de Jesús, vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, es para decirnos a nosotros, fíjate, que lo que debe dominar en nosotros, en nuestra vida, es el sentimiento de la confianza en Dios. Dios no abandona a sus hijos. Y por lo tanto, en nosotros, no puede entrar el sentimiento de la desconfianza. No puede entrar. A veces se puede hacer arduo, sobre todo en los momentos de dificultad. Puede ser un poquito más difícil, pero no debe hacerlo. Nuestro Padre Molina decía a veces eso. Nosotros quisiéramos a veces que no nos ocurra problemas. Que no tengamos sufrimientos. Pero Dios, Padre, se quiere mostrar así. Y nos toca mostrar, hablarle a Dios con la confianza de un hijo. Como las los amigos de Jesús, famosos, Lázaro, Marta y María. Cuando Lázaro se enferma, fíjate, como las hermanas de Lázaro, manda un mensajero a Jesús y le dicen, Señor, el que amas, tu amigo, está enfermo. No le mandan decir, Jesús, ven aquí, cura a Lázaro. No. Es muy discreta la petición. Le hacen presente la realidad. El que amas, tu amigo, está enfermo. fíjate, eso que quiere decir, que Dios a veces en nosotros va a permitir enfermedades, carencias, enfermedades físicas y lo más difícil de aceptar para nosotros, enfermedades morales, que son nuestros pecados. Quisiéramos no tener a veces pecados, pero ahí está, Lázaro es figura de eso. A veces quisiéramos que Dios nos ame a nosotros y no tener enfermedades. La Magdalena tuvo su historia. Saqueo también, Pedro también y todos los apóstoles. Todos tuvieron su historia de pecado y quisiéramos no tener, pero ven, ahí está. Ante Dios, Padre bueno, solo nos queda presentar ante su misericordia eso, nuestras heridas. Estoy enfermo, nada más, presentarlo. Dios no rechaza, con esta parábola nos dice no, en Dios no existe la palabra no, no puede rechazar al que le toca la puerta si le pide, si le pide salud, si le pide pan, Dios no tiene en su boca el no, esto es lo que nos dice, no tiene no, puede retrasar, ciertamente, no puede orientar en la medicina, yo pido una medicina y Dios me va a dar otra medicina, pero no rechaza. Esta es una de las verdades más consoladoras de nuestra fe, queridos hermanos, Dios no rechaza, Dios no es un no, es siempre, sí, pidámosle en este mes del Señor de los milagros que se fortalezca en nosotros esa confianza en Dios, en Dios y no temamos presentarle nuestras heridas, no temamos, así permitió la muerte de Lázaro y lo resucita, a Dios no le cuesta sacar a un muerto del sepulcro con vida y más milagroso es que a un muerto en el alma lo vuelva a la vida, esa es la confesión. El sacramento de la confesión es resucitar al alma, es mucho más difícil eso, porque para resucitar a un cuerpo basta Dios, para resucitar a un alma necesita nuestra cooperación, por eso es mucho más difícil la conversión de un hombre que resucitar a un muerto. Y ahí está en este mes el Señor de los milagros que con los brazos abiertos desde la cruz nos espera, es lo que Él nos dice, siempre, cada año, ese es su misericordia. Y ayer celebrábamos nuestra Señora del Rosario, también a nuestra Señora del Encuentro, que eso es la Virgen del Rosario, para llevarnos al encuentro con Dios. Es una dulce cadena, dice el Papa San Juan Pablo II, es una dulce cadena, el Santo Rosario que nos une con el cielo. Por eso invoquémosla, es la oración por antonomasia del pueblo, pedir, 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 eso es el Rosario, pedir. Aquí está Jesús, la gran promesa, pide y se te dará, llama y se te abrirá. Quien pide, recibe, quien busca, haya, al que llama se le abre. Esa es la fuerza de la oración de petición a nuestro Padre. Por eso siempre pidamos, queridos hermanos, y nunca dudemos que Dios nos escucha, siempre escucha, Dios escucha, como les dije, da, pero va a dar la medicina que necesitamos, a veces la orienta, a veces tú pides una medicina y Dios te va a dar otra que te va a hacer bien, pero Dios no deja de escuchar, no, eso no es Padre, es Padre. Por eso pidámosle siempre que nuestra confianza no decaiga en Él. Amén.